Buenas tardes, yo soy Moisés Díaz de la FESA Catlán, de la UNAM. Y ahorita ya se trató un tema que para mí es algo importante en la UNAM, sobre todo lo que es lo de la autonomía. Bueno, ahí va lo que yo pienso y unas preguntas. Bueno, ya se habló sobre la autonomía. Bueno, se debe tomar en cuenta que la autonomía es un bien ganado a sangre y fuego en América Latina. Pero como lo dijo Miriam, no es un fin, es una herramienta. Pero en la UNAM podemos ver cómo la Junta de Gobierno responde a intereses ocultos, que en los últimos 10 años han estado ahí por lo menos tres militantes, o sea, tres personas que tienen credencial del PRI. Y además también se tiene por ahí algunos que son parte del sector privado, que están ahí mismo en la Junta de Gobierno, que es la encargada de designar al rector, sin la intervención de la comunidad, de los profesores y de los mismos estudiantes. Bueno, el Consejo Universitario no hace nada ahí. Bueno, esto según las biografías universitarias que tienen en línea el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad. Bueno, y la pregunta es, ¿qué papel juega la Junta de Gobierno para la Autonomía de la UNAM? ¿Y en quién recae la autonomía de la UNAM? Según yo he leído, dice Julio Jiménez Rueda que la soberanía, y yo entiendo que aquí la soberanía de la universidad es como la autonomía de la universidad, recae en los estudiantes. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Héctor y luego. Gracias, Héctor Fabio Espina de Colombia. Yo pienso que realmente esta situación que ha descrito el doctor Redondo, digamos en Chile, no dista mayor cosa de lo que acontece, digamos hoy, bueno, digamos en muchas partes de América Latina, pero en Colombia creo que, bueno, y aquí también hay académicos autorizados de Colombia sobre las políticas universitarias y de educación superior, y por eso ha sido en parte, digamos, esa ha sido la razón del movimiento también de los estudiantes, la privatización y digamos que compartimos, digamos, esa misma perspectiva. Y, bueno, o sea, ahí tendríamos que pensar. Y la pregunta que yo veo es, a mí me parece clave lo que ha presentado la doctora de Argentina, es esta mirada reflexiva de la universidad. ¿Qué pasa con esa mirada crítica de la universidad, ya sea privada o ya sea oficial, o sea, con cualquier recurso? Toda universidad es pública, ¿no? Y es un bien del país, ¿no? Pero, ¿qué acontece realmente con la...? ¿Para dónde está preparando la universidad hoy? ¿Para qué todo esto del conocimiento y la tecnología hacia dónde va realmente la universidad? Este esfuerzo por la calidad, por la excelencia, por todo esto, digamos, incluso, pues pienso yo, y es como un poco la pregunta en general, digamos, a los ponentes en la mesa, porque nos estamos preguntando mucho, también por el acceso a la universidad, pero a qué tipo de universidad responde a América Latina, responde a nuestros problemas, estamos formando realmente jóvenes críticos, capaces de entender las problemáticas y saber para qué el conocimiento, para qué la ciencia exacta, para qué las ciencias sociales, o sea, hacia dónde apunta esto. Me parece que ahí tenemos que pensar muy fuerte los supuestos de fundamento de la universidad. Tenemos pensadores, filósofos que han planteado cuál es el fin de la universidad, para qué la universidad, y creo que tenemos que volver a recrear esos sentidos profundos de la universidad y, por supuesto, haciendo una lectura desde América Latina. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Adrián Viesca y yo soy de aquí de México. Hemos escuchado en, no nada más aquí, en las conferencias de CLACSA, en muchas ponencias del ISUE y de muchísimas diferentes instancias que analizan la situación de la evaluación y de la acreditación, cómo la evaluación ha sido deformada en su ética y estética para lograr fines que son ajenos a la labor universitaria misma. Tanto a la autonomía como al contenido, como, o sea, realmente abarca muchísimas fracciones de las universidades en donde simplemente se va a un espíritu contrario, 180 grados. Ahora, a mí me gustaría escuchar, tal vez de los ponentes, cuál sería la ética y estética contraria en donde la evaluación, a mí me parece parte propia también de una labor universitaria. Uno cuando realiza su tesis misma, uno cuando está haciendo cualquier trabajo, bueno, cuando escribe un libro, en la labor universitaria todo el tiempo hay una contraparte, donde tenemos referentes, tal vez de pares, tan famosos pares ahora de la evaluación, tenemos pares que nos van todo el tiempo orientando, coorientando, nosotros orientamos y ellos nos orientan y vamos en equipo conformando conocimiento y acumulación de conocimiento en términos históricos. Bueno, ¿cuál sería esa ética y cuál sería esa estética de la evaluación que lograría cumplir con las condiciones que la academia requiere para tener la autonomía, poder todo el tiempo, sin ser un sistema autopoyético totalmente, un sistema encerrado en sí mismo, ¿cómo sería esa figura? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ay, allá, allá, allá. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Meléndez, soy de la UACM y no se preocupen, no me voy a poner a gritar fuera de Orozco. Bueno, yo tengo dos cosas que quisiera agregar, que quisiera compartir. Bueno, una de ellas es que las universidades tienen un reto muy fuerte cuando un estudiante de nuevo ingreso llega a sus aulas. Los profesores llevan un reto, pues están tratando con gente ya adulta, que ya fueron formados de alguna manera, que tuvieron, bueno, en el caso de México, una formación de tres años de kinder, tres de secundaria, seis de primaria, y así. Y entonces ya tienen todo una historia de que les enseñaron cosas, sabe Dios qué cosas les enseñaron. Entonces, es difícil saber cómo lidiar con estos alumnos. Y he visto muchos de mis profesores consternados con este problema de decir, pero cómo les enseño a mis alumnos. Me recuerdo mucho el caso de cuando yo entré a la universidad, tenía una compañera que lamentablemente apenas si sabía multiplicar, menos dividir. Entonces, yo le tuve que enseñar, porque el profesor de plano no encontraba el método. Y sí, la verdad es lamentable que muchos de nuestros compañeros tengan que desertar por la falta de conocimientos. Entonces, yo creo que es imposible hablar de una verdadera calidad universitaria si no se hace también una calidad de toda una formación. Y bueno, agregando incluso la formación personal. Por otro lado, también quisiera resaltar que no deberíamos desechar la idea de, bueno, lo que decía el profesor, que de los nuevos modelos, que si no nos gusta este modelo, hay que buscar otro. Pero pues como que muy pocos se han planteado. Todos queremos a fuerzas que el modelo que tenemos sea el modelo que tenemos que estructurar, tenemos que formar y a ver cómo sale. Y hasta ahora no ha salido muy bien que digamos. Y tenemos el caso de toda Latinoamérica, incluso ya muchos en Europa y Estados Unidos hacen críticas fuertes a sus propios modelos porque dicen, esto no funciona. Yo voy a defender a mi casa de estudios, pero no a la UACM, porque todos sabemos cómo está. Bueno, algunos sabremos cómo está la UACM en este momento, que está sufriendo verdaderos problemas. Pero la casa de estudios que fue anterior a ella, que es el IEMS, Instituto de Educación Media Superior, es anterior a la UACM y es una casa que prepara de un poco antes a los jóvenes y que realmente está ofreciendo un modelo totalmente distinto a la que otras preparatorias e incluso universidades han ofrecido. Es la primera, hasta donde yo sé, es la primera casa de estudios en México, la cual ofrece una educación de alta calidad, a ningún costo y que se la ofrece a estudiantes que no tienen ninguna posibilidad de pagar una educación. Vi personas mayores de 40, 60 años, sí, ya voy a acabar, de 40, 60 años que estuvieron estudiando ahí, que fueron mis compañeros y que salieron muy felices que por fin se pudieron graduar de la universidad, digo, de la universidad, de la preparatoria. Y entonces aparece la UACM. Los dos aparecen con el mismo modelo, pero cada una se desvió, fue haciendo cambios. Hasta hace un tiempo el IEMS tenía también problemas de que la querían cerrar, pero dado a que estuvo echándole ganas, estuvo apoyando a sus alumnos, estuvo haciendo transformaciones, ya dejaron en paz al IEMS. Pero la UACM, por el lado al que lo quiso mover, empezó a tener todos estos conflictos que ahora están ya llegando a un límite. Ya finalmente, nada más digo, yo creo que este modelo nuevo que nos ofrece el IEMS y posteriormente la UACM debería de ser más tratado, más investigado, porque parece ser que hasta ahora el modelo del IEMS está funcionando. Y entonces puede ser una alternativa diferente a lo que nos han estado ofreciendo, por ejemplo, bueno, otras instituciones. Gracias. Dos últimas preguntas. Me acaban de avisar que necesitamos cerrar porque tienen que empezar a preparar el salón grande para la conferencia. Así que les pido dos preguntas muy, muy, muy breves. Así tienen que dar. Estaba ya aquí Sara y la muchacha de la venta. Listo. Muy bien. Lo primero, quisiera aplaudir la existencia de esta mesa porque sí creo que la universidad es una de las instituciones que está más entrampada en las paradojas del neoliberalismo. Definitivamente sí creo que si hay una institución que se ha acabado en su esencia con el neoliberalismo es la universidad. Y mi pregunta, pues, es compleja porque es muy abierta, pero es, a mí me gustaría la opinión de ustedes como pensadores de la universidad en torno a cuál es el paso siguiente para efectivamente poder rescatar la institucionalidad de la universidad como el centro cultural de pensamiento crítico capaz de configurar e instituir nuevas realidades democráticas en América Latina. El papel político de la universidad quedó totalmente desdibujado. Nos hemos ido constituyendo progresivamente en centros de producción de trabajadores o en producción de mano de obra para el desarrollo del mercado. Pero esa otra dimensión de la institución universitaria como el espacio de formación política está muy desdibujado. Si uno analiza las políticas públicas de evaluación que nos estaba convocando acá, pues evalúa son las competencias para el mercado, realmente. pero no estamos pensando en cuáles son los ciudadanos que estamos instituyendo en las universidades. Me gustaría mucho el pensamiento de ustedes sobre esto. Gracias. Yo soy Fabiola, soy de la Universidad de Vietnam, del programa de posgrado en estudios latinoamericanos. El tiempo es cruel, pero verdaderamente, primero una felicitación porque esta más ha sido grandiosa y me ha abierto muchos panoramas y muchas inquietudes. Para el doctor chileno, su exposición verdaderamente impactante. Y mi pregunta va en la relación estudio-trabajo. Claro, interviene a los demás, pero particularmente para usted. Estudio-trabajo. En este sentido, me uno también al comentario del compañero colombiano al decir que la situación de México creo que no varía mucho, aunque sí tiene ciertas diferencias en el caso chileno. Si bien la UNAM permite una apertura mayor hacia estudios de posgrado a través de autorgar becas, me pregunto, ¿se prepara tanto capital humano para qué? Yo no tengo garantizado como estudiante que al terminar mi maestría ni mi doctorado vaya a llegar alguien y me vaya a decir, señorita, aquí tienes un trabajo. No lo hay. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, si en Chile hay expectativas de estudio que tengan esta relación estudio-trabajo en el caso chileno, ¿qué expectativas tienen los jóvenes? ¿Cómo se han construido estas expectativas de estos jóvenes referente al campo laboral? Con ese panorama que a lo mejor suena muy exagerado, pero me parece crítico, preocupante y verdaderamente muy desigual y creo que no debería existir un panorama así, ni en Chile y mucho menos en América Latina. Muchas gracias. Bueno, disculpen, pero realmente no podemos dar más tiempo si el, bueno, le pasamos las palabras a cada uno de los integrantes de la mesa para responder con el pedido de que sean lo más breves que puedan. Gracias. Yo contesto rápido. ¿Quién es la autonomía en México de los rectores? Punto. La junta de gobierno de la UNAM respondió a un problema en el 44. Hoy es un alcaín. La evaluación. Es que hay quien piensa que la evaluación es necesaria, pero funciona mal y se puede mejorar. Yo creo que la evaluación hoy es el problema. Por último, entre estudiar y trabajar, no, es cierto, la formación ya no garantiza un trabajo, pero no estudiar, no, no, tampoco. Menos, menos. Yo diría que si va mal con la educación, muy peor señala. Nosotros tenemos muchos estudios en Brasil que muestran exactamente esto, al revés de lo que se pasa en Chile. Cuanto más estudiada la población, mejor son las rentas. Y también, muy brevemente, sobre la evaluación, a mí me parece que está en la esencia del trabajo docente, la legitimación de la evaluación. Nosotros, si nosotros pensamos sobre el gran enseñamiento de la reforma de Córdoba, lo que luchaban, por qué luchaban los estudiantes, por la libre asistencia. No hay nada que más hace temor a un docente que hablar de libre asistencia. Nosotros criticamos desde la universidad, como docentes, todas las formas de evaluación, pero nosotros insistimos que nuestros docentes estén entediados en la aula, mientras nosotros hablamos. Y lo que nos garantiza ahí la presencia muchas veces es el punto y la nota que vamos dar a estos docentes. Entonces, esto es algo que nosotros precisamos pensar, claro, en este contexto de complejo que todo este mecanismo de medición de calidad, de estándares nos impone. Y por fin, para nuestra amiga Sara de Colombia, rescatar este, no sé ya dónde está, pero rescatar este papel de la universidad como lugar de producción del pensamiento crítico, me parece que nosotros en América Latina no podemos hablar en el singular, porque tenemos experiencias muy, muy diversas. La universidad en Brasil, el modelo universitario brasileño fue un modelo construido sobre todo teniendo como orientación la profesionalización. El pensamiento crítico que se desarrolla en las universidades brasileñas se desarrolla a despeito de eso. En los espacios que van de alguna manera contrahermónicamente se constituyendo ahí dentro. Entonces, claro que este es un tema, no solo para una mesa, pero para una conferencia, pero yo diría que tenemos experiencias muy distintas. Eso es todo. Bueno, rápidamente, en relación a lo que planteaba Héctor, bueno, yo soy coincido en relación a la autonomía y creo que contestó Roberto, lo que planteaba Héctor Fabio, digamos, uno puede observar en el senero latinoamericano cómo hay muchos aspectos comunes, depende de dónde nos paremos en la mirada, si nos paramos a discutir cultura de evaluación de la rendición de cuentas, seguramente lo que encontramos son convergencias de los sistemas de todos los países que están acá presentes y del resto. Si miramos otros aspectos, empezamos a encontrar, digo, las historias de los propios sistemas, etc., las divergencias. Creo que hay que mirar ambos aspectos, porque si no también, cuando se planteaba recién en el caso de México, que no voy a entrar, pero estaban hablando en la UNAM y yo pensaba al final, digo, con todas las críticas, modelo, etc., financiamiento público que tiene la UNAM y lo comparo con lo que pasa con lo que Jesús comentaba acerca de Chile y cómo se sostiene la universidad en Chile, bueno, ahí hay grandes distancias, ¿no? A pesar del financiamiento escaso, digo, de todo lo que podamos discutir. Y creo que ahí aparecía entonces, bueno, Héctor Fabio traía este tema central de para qué recrear su sentido de la universidad, te paso a Europa, a donde invito, porque lo iba a traer, ya lo había leído, bajado, cuando Pablo Gentile, y aprovecho para agradecerles a Pablo y a Fernanda por este espacio, cuando al principio del coloquio planteaba esta cuestión del libre acceso, este libro que hoy nos están integrando, yo ya lo había bajado de internet y había, digo, esto tiene que ver con la conformación del espacio público. En este trabajo sobre ciencias sociales, producción de conocimiento y formación de posgrados, se discute además cómo toda esta cuestión de los sentidos se trasladó a los posgrados, y cómo pensar un espacio de articulación de los posgrados que salga de la lógica competitiva entre instituciones y de esa apropiación individual del título, que se vincula con lo que Pablo traía, Pablo Meléndez, acerca de, qué pasa cuando dice, bueno, a los profesores también estamos, a ver, sometidos a esta misma lógica de evaluación, a un profesor no se lo premia porque logre retener a los alumnos que tienen dificultades, se lo premia y evalúa en función de los papers que escribió, tal vez en esos papers va a hablar de la deserción, etcétera, pero ese alumno va a desertar y él escribe un paper en una revista excelentemente cualificada acerca de los problemas de deserción, de la retención, de cómo llegan los jóvenes a la universidad. Entonces ahí hay un problema que coincido con lo que decía Roberto, la evaluación, el modelo de acreditación, de rendición de cuentas, es el problema. Y en este sentido, bueno, y ahí Fabio planteaba, creo que la respuesta es una construcción colectiva en relación a una ética y una estética de la evaluación que creo que vos mismo en lo que planteabas hablaste del control público, del espacio público y cómo pensar esa figura. Esa figura no puede pensarse fuera de un modelo de universidad diferente que no esté pensada al servicio de la lógica del mercado, sino que esté pensada al servicio de contribuir a resolver los problemas que nuestra sociedad nos plantea, contribuya a hacer que la gente pueda vivir mejor en nuestra sociedad y de eso se trata o construir una alternativa real y sólida a las sociedades capitalistas caracterizadas por la desigualdad. Bueno, y queda lo de Sara, pero bueno, ya. yo creo que el paso siguiente solo puede ser uno que es participación, abrir la dinámica de las universidades a la participación de sus actores y de sus contextos, que la autonomía no esté en los rectores, sino que esté en la comunidad universitaria y que empiece a buscar las fórmulas propias en cada ámbito para ir haciendo que eso que queremos formar que la democracia solo se forma ejerciéndola. Una universidad que no ejerce democracia no puede formar para la democracia, es imposible. Segundo, la relación entre estudio y trabajo. Yo creo que lo más importante es empezar a considerar que estudiar es ya trabajar. porque lo que nos están proponiendo es que nuestro trabajo que nos cuesta y después me van a... Entonces yo creo que hay que exigir y empezar a pensar como sociedad es que estudiar es trabajar y es una forma de trabajo y hay que ver cómo compaginar esa forma de trabajo con otras que también hacen falta y posiblemente entrar a modelos donde yo creo que en la universidad lo que se trata es de co-construir el conocimiento. Los profesores parece que saben algo más porque llevan un poco más de tiempo pero la universidad lo que tiene como lugar social es para co-construir conocimiento. Transmitir el anterior por supuesto porque es un punto de partida pero es el punto de partida el paso siguiente es la co-construcción del conocimiento. Cuanto más implicación de trabajo se haga entre profesores y estudiantes seguramente que va a ser mucho más fructífero para ambos incluso la fabricación de paper porque lo harán juntos no son incompatibles esas dos cosas. Y por último yo creo que hay una alerta y es que yo creo que un mensaje así último es siempre hay que sospechar de los caminos trazados porque conducen a Roma porque conducen a Roma. Bueno me parece la mesa ha estado bien interesante se han puesto en el centro temas particularmente significativos para el debate hoy en términos de cómo pensamos la educación en general la educación superior en particular el sentido de las universidades en las sociedades actuales en esta región y en cada uno de estos países. Les agradecemos la presencia a todos nos disculpamos por el apurón y la falta de tiempo seguramente podríamos haberse ido discutiendo mucho.